Exactamente. Mirá vos, ¿y cómo están Pedro y Paula? Pedro y Paula. Usted que Paula estaba con síntomas, bueno, del olfato, dolor de cervical, leí también que tenía dolor de cabeza. Es feo los dos amigos, con los chicos chiquitos. Ayer hablé a Pedro, se le confirmó un poco después. Sí, lo de Pedro, claro, porque Pedro no tuvo síntomas al principio, ayer hablé con ella, les mando un beso a los dos, están muy bien los chicos, por suerte, solo Filipa tuvo fiebre, me dijo, un solo día, parecido al caso de Juana, un solo día, le bajó la fiebre y no hizo ningún otro síntoma. A Paula le duele mucho el cuerpo. Hoy es el día 8, hoy es como el día clave, entre el 7 y el 8, ahí son los médicos que es el día 3. Y que ahora iba a empezar a mejorar seguramente, ayer hablé con ella hasta tarde. Está dolorida, dolor de cabeza, y le duele algo que a mí me llamó la atención, los ojos, me dijo. Tiene como muy... A mucha gente escucha. Como ahí, la vista. Se inflama la vista, o no. Pero tiene síntomas que yo no había escuchado. No, que algunos dicen, que les agarra así tipo como conjuntivitis. Y de hecho, de Pedro, creo que también tenía algún problemita respiratorio, ¿no? Pedro estaba, que le faltaba un poco más el aire, ellos igual estaban saturando bien los dos, nada de lo que estoy contando es grave, pero bueno, los síntomas puntuales del dolor de cuerpo. Pedro, sobre todo, tenía un fuerte dolor de cuerpo, espalda, piernas, bueno, el síntoma general ese que en realidad te desespera, porque te quedás tirado en la cama, de verdad que no podés hacer nada. Sí, es como que te pasó un cambio por encima. Es un momento familiar donde tenés tres chicos, donde los chicos además están bien y manejan la energía que manejan todos los días. Claro, esa es la parte más complicada. Y no pueden dárselos a cuidar a nadie. Los chicos hay que darles de comer, bañarlos, cambiarlos. Son tres bebés, o sea, hay que ocuparse. Y no podés traer a nadie que te ayude, porque está el virus dentro de tu casa. Ese es el tema, porque en casa cuando Diego estuvo tan grave, todos somos personas andantes. ¿Tenías que ser todo vos? A mí no me molestó, igual estaba Rosa, quedamos todos aislados. Igual a lo último lo aislamos un poco a él, pero no es por hacer todo, no. Mis hijos se bañan, comen, o sea, yo me sentía bien, yo me hubiera sentido mal. Un chico grande. Lo único que faltaría. Decilo y huevones. Dos boludos grandes, quería decir, pero en el caso de chicos chiquitos, simpáticamente, si los quiero. Chicos chiquitos es más difícil, porque tienen la misma energía que siempre, quieren jugar, que se despertan a cualquier hora. Me contaba Paula ayer que Filipa empezó a gatear. Cuando un chico empieza de ser un bebé que vos tenés en brazo, el brazo al cochecito, el cochecito al brazo, el brazo a la cuna, del brazo. Y aparte Pedro, que estaba sintiendo mal, juega un montón con los chicos, siempre sube a las redes, están haciendo cosas todo el tiempo. Sí, sí, ellos funcionan como re en equipo en eso, no es que es solo Paula o solo... Ay, con el gateo te la regalo. Claro, porque ahí empiezan... Las pibes cuando batean no paran, es lo peor que te puede pasar. Es una situación así. Todo lo que tocan es peligroso, entonces tienes que estar corriendo al otro tiempo. Claro, mandamos un beso grande. Un beso.